Y voy a seguir. Pero fue confiado y desinteresado. No había nota de discordia que echara a perder la armonía celestial. Esto lo encontramos en Patriarca y Profeta 2 y 3. O sea, mientras el amor de Dios sea el que gobierne, hacer la voluntad de Dios es un gozo, sea cual sea. Y quizás esto es yendo a los extremos o es demasiado duro, pero cuando mucha gente de los mártires cuando morían, mientras ellos estaban en la...